Si hay alguna novedad de Samir durante el programa, por supuesto que lo vamos a mantener informado. Por ahora, versiones sobran. Cañuelas, San Justo, Belice, Caribe, Miami, algún búnker peronista. Están preguntando por Samir en Belice, llamando a Interpol si hay recompensa, preguntan. Que en cuanto haya unos dinerillos, ofrecen datos. Igual es un sitio chico, digo, 10.000 en un lado, 20.000 en el sur, lo van a encontrar. Pero él va a ir fugazmente a Belice. ¿Fugazmente qué significa? Nadie ravi, no hay tratado de extradición, no hay manera de traerlo. ¿Hay parrilla en Belice? Si no hay parrilla, en 15 días lo tenés de vuelta, vuelve solo. ¿Se habrá llevado carne? ¿Cuánto va a huelgar? ¿Carne argentina? Vamos a ver el informe. Sí, se llevó 5.000. ¿Y dónde estás, Samir? Esa es la pregunta que nos deja dormir tranquilo a un país entero, doña. Y es que el rey del asado arrebatado decidió zanjar sus problemas judiciales haciéndose humo de parrillada y permitiendo todo tipo de delirantes especulaciones sobre su paradero. Lo cierto es que en las últimas horas la cosa se le complicó todavía más al vehemente matar IFE, ya que lo salieron a rastrear hasta con Buscapolo. Igual el hombre sigue soltando su lengua a la vinagreta en cuanto programa le devola, ¿eh? ¿A dónde está mi amiga? Alerta en C5N. Alberto Samir ya es buscado por Interpol. Hola, ¿qué tal, jefe? ¿Cómo está usted? ¿Cómo andan las cosas por acá? ¿Qué tal, jefe? Y está publicado en su página oficial. Ah, mira. Prófugo buscado para un proceso penal. Atención, violento aclaran. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? ¿Usted no puede decir eso? Vamos a poder decir eso. ¿Qué te vas a decir eso? No, no, no. Atención, violento. Eso no te quepa la menor duda. Si bien se trata de un individuo de edad avanzada, debe tenerse presente que públicamente ha manifestado y exteriorizado por vías de hecho, su oposición para cumplir con las órdenes de la autoridad pública. ¿Cómo le vas a mí de aquí, Nicolás Guñaski, cariño amoroso en TN Central? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Dónde está? No, estoy en una provincia argentina. ¿No está en el Caribe? Sí. No, no, no estoy bien. Ojalá está bien en el Caribe. Vamos a Mar del Plata, vamos a ganar. Y otra vez podrán imitarnos, pero jamás. Ah, escúcheme, yo mañana, en 12 horas yo llevo en un auto. ¿En un auto? Sí, puedo estar en el juzgado, en Comodoro Pino. ¡Viva el rey! ¿Por qué no se presenta? Porque no se presenta Storneri, cuando se presenta Storneri. Pero Alberto, eh... Me voy a presentar. El rey de la carne. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Entiendo que el juez de Dolores ya le quitó el estado de rebeldía y él la peló ante la Cámara de Mar del Plata. No es que lo esté defendiendo. No es que lo esté defendiendo. Le estoy preguntando a usted... No, no, para nada, no. Si yo sé... Yo sé de qué lado está usted. Yo sé que usted no lo defiende. ¿De qué lado estoy? O sea, a mí... Toda la sociedad sabe que usted no lo defienda. ¿Qué hombre diría hablar? No, para nada. Tal vez esté cometiendo imposible... Un gusto. Un gusto. Un gusto de haber hablado con usted. Que la chupen. Que la sigan chupando. Estás en Belice. Volvé. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Entraste el 26 de marzo, Belice. Desde Panamá. Hijo de pu... ¡Acabé este! Estás en Belice porque no hay tradición. ¡Le echó a los inconscientes! Y a fuerza de jugar al alegre fugitivo con los medios, el polémico empresario escapista terminó siendo tomado pa' la chacota por todo el mundo. Ojo que no se calienta el carnicero porque empieza a repartir bifes. ¿Quién le más? Llamamos a Samit y nos pidió tiempo para desayunar. Yo tengo mucha experiencia de eso. ¿Dónde está el rey del escondite? ¿Usted sabe qué pasó? Está con la carne en la mano porque se lleva por las dudas para... Claro, no sea cosa que se muera de hambre. No es buscando a Wally, es buscando a Alberto Samit. ¡WALTO, ¿Dónde estás? Mirá, en la torre de Bel. ¡Es la torre de Bel! Y míralo. Ahí está apareciendo. Haciendo un asado ahí en París. Y puede haber más. Está en el Coliseo. En el Coliseo. Y dijimos, ¿cómo va a estar en el Coliseo? ¡Míralo! Son drogones, eh. Bueno, hoy a la mañana dijo, mirá, ahora voy a desayunar. Ahí está, ahí está. Llamame en un ratito. Podríamos probar ahora. A ver. A ver si moja la vainilla en el café, ¿no? ¿Qué dice? Está llamando pero no atiene. No creo que esté desayunando todavía, largo el desayuno. ¿Sí? No contesta. No contesta. Ya está por almorzar. Lamentablemente, ¿hacemos un intento más por las dudas? No me digan nada. Yo sé perfectamente que esta escena se hizo larga, pero no me importa. Ahora pruebo y lo llamo, porque a mí yo sé que siempre le caí bien. Sí. Y que nos veía todas las noches. Es más, no sé si nos ve desde su lugar de residencia. Yo te digo, para mí está en la provincia de San Luis. Escucha. En un campo, en la provincia. No está en Belice. Para mí es la provincia de Buenos Aires. No tiene extradición, porque viste que dicen que vos deberían detenerte, que vos te tienen que detener por lo que haces. ¿Por qué? Si yo no hago nada malo, no le robo a nadie. Cualquier cosa, Belice. ¿Vos decís que en San Luis hay extradición? ¿Viste que dicen que San Luis es como otro país? ¿Viste que es otro país? A 12 horas acá. San Luis, San Juan. ¿Puede estar en la ñata con Scioli? Puede ser, en la ñata. Jugando al ajedrez. ¿Vos lo ves a San Luis escondido en la ñata? No importa dónde está. No es que no lo puedan encontrar. No lo quieren buscar. Porque con rastrear el celular ya está. O sea, no lo están queriendo encontrar. Habría que decirle a la Mossad, como es un poquito antisemita, estaría bueno. A los israelíes le conviene. ¿Lo vas a llamar? ¿Tenés el teléfono? Ahí llamo. A ver, jamás. A lo mejor a vos te atienden. Mirá si te atienden. Mirá. Hay que ver si le sale mi. Hay que ver si ya te has registrado, claro. Sí. Uy, está en el exterior. ¡Oh! ¡No tenés un teléfono! ¡Te hicieron boludo! Está en el exterior, ya está. Lo boletearon, mal. Le decía, por ahí lo dio de abajo. Está fuera para mí, entonces. Yo no tengo el teléfono. No, cambió el celular, chicos. Pero lo que no se entiende es que se haya ido, que hasta el propio abogado le explicó, no te vayas, que es al pedo. O sea, no hace falta. No iba a quedar en casa. Pero bueno, la cantidad... Claro, o sea, esto va a continuar, podemos apelar. Igualmente tiene una edad en la que podría ir y hacer, digo, quedarse en casa. Pero si no hace todo este teatro, no es a mí. Imagínate. ¿Vos decís que lo puede usar a su favor? El decir, yo era buscado por la justicia y terminé. En todos los canales. Él es muy show, él. Él es muy show. Otra vez a showmatch, decimos. No sé, pero no sé si se justifica que se haya ido. Legalmente todo el mundo dice que no había necesidad. Quiero decir que no iba Ezeiza como él pensaba. No era así. Está en justa, cerca de lo de Beto. Salvo que haya otra causita de regalito que es el tema, y nosotros no sepamos. Pero por lo que estamos y todo a declarar, lo iba a quedar detenido. No se entiende. Para mí algo más. Samit no vendía más barata la carne. Sí. ¿Y la long? Sí. ¿Qué tiene que ver? Es como Cristóbal López hacía más barato los programas. Y ninguno de los dos pagaba después. ¡Ey, mi casa! ¡La colección! Ni los sueldos. Samit no, Cristóbal me debe a mí. Samit no. Ezeiza siempre estuvo cerca. ¿Eh? Ezeiza siempre estuvo cerca. ¿Dónde andará este hombre, hijo? Y mirá que, ¿viste? Le van a hacer la remera a Patricia Bulls. Y yo vi cómo se te escapó Samit. Es muy bueno. Que se te piante Samit. Es fuerte, es fuerte. Tenemos a los iraníes, tenemos a los chilenos, tenemos a los... Los deportistas colombianos. A los paquistaníes nos lo dejaron. A los deportistas colombianos. Y se nos escapa. Y se te escapa.